Que pueden ver lo que ellos dicen. Ustedes, que miran los hilos. Espero que estén listos para apreciar esta radiografía. Donde veremos qué es eso y si sirve de algo. El motor ese que llaman amor. Un toque desde afuera. Para que lo determina. Crean que están soñando. Si ya sabes, si en algún momento, tal vez, y solo tal vez, ustedes, amados espectadores, puedan despertar. Es horrible, carmen más poderos. No creo que te dé miedo. ¿Qué haremos aquí? Ya te lo había dicho. Va a haber una profesión. Vienen a enterrar a alguien. Y es que es el mejor lugar para escuchar todo lo que pasó. ¿Y para qué quieres escuchar? Sabes que me encanta contar historias. Cuando dijiste que vinieramos, no me imaginaba esto. ¿Qué te imaginabas? Pues, que querías estar a solas conmigo. Y ahora jugamos solo. Esta vez sería diferente. Pues, ya más jugamos el lugar en donde nos podrían ver. Aquí también nos pueden ver. Tú no eres muerto. Tienen ojos. Pueden ver. Pero suponiendo que nadie los ve. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Pues... ¿Quieres saber qué es lo que yo diría si nadie los pudiera ver? ¿Qué? Siempre estaría desnudo y mi mamá debería comer todas las ocasas de pan. Te den 37-20 insertedanız y mi mamá debería comer todas las ocasiones.